tienes un plan A, B, C, D, hay muchas cosas que no las puedes resolver más que hasta el momento en que sucedan y es ahí donde no estarás generando montones de opciones en el campo infinito, muchas tóxicas, porque realmente toda esa planificación suele ser muy tóxica. Entonces, en la sociedad actual, donde se valora tanto el control, la planificación, pues, lógicamente, la rendición parece más bien una debilidad. Sin embargo, es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar, ya que te permite fluir con la vida en lugar de resistirte a ella. Es lo que se llama realmente el flujo de la vida. No pongo resistencia y esa fluidez me permite navegar en todas las situaciones, ya sea que haya un árbol o ya sea que haya una roca en el camino. No importa lo que sucede y lo que encuentre, estará perfecto. Y yo estoy lista como divinidad en acción para moldear o badear cualquier obstáculo que hay en el camino. La vulnerabilidad también surge al rendirte porque no es sinónimo de ser débil. La gente, ay, es que si me muestro vulnerable me van a lastimar. Y si no te muestras vulnerable también. Entonces, quitémonos todas esas corazas que solo han servido como escudos que no te protegen de nada. Al contrario, te impiden acceder a tu propio sentir, a tu propio sentimiento. Cuando te permites ser vulnerable, te abres a nuevas experiencias, a nuevas relaciones, a nuevos aprendizajes que no habías considerado si estuvieras atado a lo que conoces. Saltar al vacío y confiar en tu ser representa mostrarte vulnerable, vulnerable al amor, vulnerable a tener esta capacidad de sentir y de ser sensible y de abrirme a vivir la experiencia más allá de pensar si me lastiman o no me lastiman, si me harán daño o no me harán daño. Porque al final tu alma lo que vino es a experienciar.